y bienvenidos a este vídeo en esta ocasión le vamos a dar solución al error de adobe creative cloud el error en concreto es el msbcp1 40.dll y también en la misma solución va para el bs runtime 140.dll que prácticamente ambas son codependencias antes de esto explicar el por qué pasa esto concretamente por qué sucede esto pues bueno en nuestro windows viene por decirlo así de alguna manera incompleto es decir que le faltan librerías para poder funcionar para esto vamos a ponerle visual se más más 2015 2022 runtime don lo a no y nos vamos a ir al sitio oficial de microsoft que sería este de aquí y bueno vamos a ir dependiendo de nuestra arquitectura en este caso para saber de una manera rápida que arquitectura tenemos le vamos a dar clic derecho en el menú de inicio vamos a ir al apartado que dice sistema y en este caso a mí me dice que tengo un sistema a 64 bits y un procesador a 64 entonces al menos para mí la descarga va a ser esta la que a mí me corresponde y bueno ya teniendo lo vamos a ir a la carpeta contenedora y vamos a darle clic derecho ejecutar como administrador si no sale el control de cuentas de usuario le decimos que sí y en mi caso me dice reparar porque pues yo ya lo tengo instalado pero de todos modos a ustedes le van a les va a aparecer el botón de instalar yo le voy a dar aquí pues prácticamente esperan a que termine y bueno en resumen o a manera muy general lo que realmente está pasando o el porqué de esto es que cuando tú necesitas correr programas con características de versiones anteriores es decir que utilicen el c++ del 2015 del 2016 del 2017 del 2018 o prácticamente correr un programa de un año anterior a windows 10 o a windows 11 necesitas tener esa versión de c++ para que te funcione aquí estamos prácticamente instalando todas las que hay disponibles hasta el momento en el que estoy grabando el vídeo entonces pues ya cumpliendo esta condición prácticamente se podría decir que literal no hay límite o sea en lo que tú puedas poder ejecutar y dentro de todo esto hay codependencias y esas codependencias son las dll que en concreto nos hacen falta bueno aquí este para no llevarme tanto tiempo le sugeriría que si tienen abierto no sé un documento de word un navegador o cualquier otra cosa guarden los cambios y ya después le daríamos en reiniciar pues bueno y a partir de este momento cualquier error ya sea photoshop adobe after effects premiere pro este dreamweaver adobe audición prácticamente todos comparten librerías pero afortunada o desafortunadamente la suite de creative cloud como queda por hecho que tú ya tienes esto preinstalado y es por eso que te da el error pero pues bueno de esta manera se estaría solucionando y pues bueno creo que sería prácticamente todo por mi parte aquí ya probarías con el creative cloud volverlo a ejecutar y en dado caso de que te dé un de un error más en específico o que persiste el problema pues coméntalo para yo darle seguimiento pero al menos esta sería la solución al 95 por ciento de los errores ya que estás cumpliendo con absolutamente todas las condiciones que te pide el software de adobe y pues bueno eso sería prácticamente todo entonces pues sería todo por mi parte espero que les haya gustado suscríbanse comenten activan la campanita de notificaciones y nos estaríamos viendo en un próximo vídeo yo soy satiel bye